hola hola chicas como están bienvenidas de nuevo a mi canal yo soy aquí flores y este es mi hogar bueno chicas pues seguimos con las decoraciones navideñas y en esta ocasión vamos a estar decorando juntas mi comedor para las chicas de siempre pues ya conocen mi comedor para las chicas nuevas bueno pues les presento mi comedor tiene un arco que divide la cocina pues de mi comedor y bueno pues aquí les estoy mostrando las pocas cositas que tengo para decorar no tengo muchos adornos muchachas pero bueno pues los que tengo los vamos a estar poniendo miren les presento mi plantita para quienes no la conocen es natural estoy bien contenta porque ya me está dando una hojita ahorita la hojita ya está abierta completamente pero estoy bien contenta porque tiene como 20 días que la compré en el tianguis y pensé que se me iba a morir como todas pero no no muchachas si les gustó allí su lugar bueno pues vamos a comenzar yo tengo este mueblecito es un tipo vitrinita arriba ya le puse el canastito con esa plantita que cuelga siento que un toque verde siempre da vida a un espacio le voy a dejar ese es este florero y está bien grande se floreó con todas esas pampas y esa hoja de palma y miren aquí arriba voy a estar poniendo este venado este está súper bonito está grande muchachas me gusta mucho los colores pues ahora sí que los colores son los que ya tiene desde siempre aunque quise decorar en color neutro con toques de verde bueno pues lamentablemente no tengo mucha decoración de ese color así de que voy a estar utilizando la que tengo muchacha sin preocuparme yo lo que quiero es que mi casa se vea navideña a este este jarroncito este ginger heart le estuve poniendo pues esa esta pequeña adorno de bolitas y voy a estar poniendo miren este me lo hice yo muchas lo tejí con ganchillo y me hice mi pinito bojo claro que si como no se toque nunca va a faltar en mis decoraciones así de que lo voy a estar dejando esta es el letrerito y ya lo tenía es de cartón y lleva y eso también así de que por allí va a estar quedando así mi mueblecito son poquitos espacios así de que no es mucha decoración hasta abajo nada más tengo una caja donde meto decoraciones y que los papeles tapis y todo eso miren aquí está mi vitrina esto pues es donde yo guardo mis ministras en mi losa está así la voy a estar dejando chica no les voy a estar poniendo pues nada más porque ya hice muchas depuraciones de ahí ya de verdad tiene bien poquitas cosas aunque se vean muchas lo que pasa que esta es esquinada entonces pues le caben pocas cosas así de que así se va a estar quedando ya todo eso es no lo puedo tirar no puedo sacar chicas porque es lo que yo utilizo en mis diferentes decoraciones por acá pues nuevamente vuelvo a mostrarles mi plantita que está junto de mi refrigerador sobre mi refrigerador también tengo estas otras que son un teléfono estaba bien bonito muchachas pero yo no sé qué le pasó que se fue muriendo así de que alcance a rescatar nada más esos esquejales y ojalá se me den miren voy a estar poniendo aquí junto de mi nicho de mi niño dios y donde está mi mamita pues este angelito y este venadito es de madera está bien bonito muchachas la cámara de verdad no le hace justicia se ve bien bonito bien bonito la verdad y eso es lo que voy a estar poniendo pues ahí nada más ahora sí que el toquecín miren mi arco estoy bien o sea parezco pavorreal con mi arco muchachas aquí tengo a mi patrona y miren lo estuve decorando le estuve poniendo esta guía no les estuve mostrando chicas porque la verdad no grabé ese día el día que puse las guías no lo grabé es que si es tardado entonces el vídeo se iba a ser eterno pero miren aquí les muestro tiene pues bastantes este esferitas y esferas grandes este tiene espiguitas tiene de esas guías no perdón este bolitas de esas doraditas que venden en prichos todo eso todo lo dorado se lo puse junto con las flores doradas aquí bueno pues está mi mesa mi mesa es grande es de ocho sillas y voy a estar poniendo mi mantel me encanta ese mantel de verdad me gusta mucho está bien bonito muchachas y miren estuve comprando en temo este camino de mesa así de que este pues vamos a estar poniendo mi mantel les digo que me gusta mucho porque tiene muchos detalles el color está bien vivo este no sé me encanta ese mantel yo cuando pongo ese mantel aquí en su pobre casa muchachas siento que ya es navidad así ya con ese bueno se ilumina toda la casa navideña ahora voy a estar poniéndole el camino de mesa y miren de centro de mesa voy a estar ocupando esta canasta esta canastita es es grandecita pero es más pequeña que la que puse en la cocina le estuve poniendo algunas piñas una pequeña guía que tenía también ya este bolitas rojas una estrellita dorada y bueno pues así cositas así muchachas este la voy a estar poniendo en medio y miren este jarrón yo lo compré en el tianguis me costó 10 pesos hace como un mes y medio era gris con blanco luego lo pinté este gris con color como cremita para la decoración de otoño y ahora lo pinté todo blanco y le estuve poniendo estas varitas que compré en prichos y otras en shane y miren quedó bien bonito me encantó como se ve muchachas ahora con así todo pintado de blanco yo creo que lo hubiera hecho desde un principio pero no quería caer en el típico jarrón blanco bueno pues ya caí y voy a estar poniendo esta velita que es de shane hay chicas disculpen mi voz pero es que tengo un poquito de tos entonces pues me lastimo mi garganta este así es como va a estar quedando este este jarroncito nada más allí voy a estar poniendo mis portabelas estos son grandes de madera que me hizo mi esposo y miren estas velitas son de prichos están bien bonitas este pues las quise haciendo dorados habían dorado plateado y rojo entonces pues para la decoración que quería hacer este año pues el dorado estaba bien me hubiera gustado encontrar las verdes pero pues yo no no encontré muchachas así que con lo que encontré con lo que tengo estamos adornando mi casa y bueno pues miren ahora se va a quedar nada más con los con los portabelas y la charola porque ahí comemos desayunamos y todo hacemos ahí en el comedor pero bueno pues estuve poniendo la vez un poquito más más bonita para enchular nos la vista entonces yo tenía esos platos dorados que son como de melamina y le estuve poniendo esos otros platos que tienen alrededor el filo azul miren estas servilletitas y ahora se estuve haciendo muchachas con las plantillas navideñas que tengo y ya nada más estuve haciendo un circulito con con esta este pedacito de guía de que pues que se le cayó a la guía grande les estuve haciendo unos circulitos como si fueran servilleteros y miren se ven bien bonitas bien coquetas me gustaron mucho oigan chicas aprovecho para darles las gracias que están llegando hasta aquí del vídeo disculpen mi voz este gracias a mis chicas que siempre regresan a apoyarme vídeo tras vídeo muchas muchas veces ahí no saben cómo las amo de verdad a las chicas nuevas bienvenidas de verdad bienvenidas a este su humilde hogar y bueno pues espero que estén a gusto y contentas les esté aportando ideas este también las invito a que si aún no están suscritas en mi canal pues se suscriban y formen parte de esta hermosa familia toquen la campanita de notificaciones para que youtube les notifique cuando yo tenga un vídeo nuevo en el canal síganme por mis redes sociales mis demás canales todos los links directos se los dejo en la descripción de este y de todos los vídeos chicas por mi parte es todo hermosas espero que les guste la decoración de mi comedor tanto como me gustó a mí cómo se ve el mantel él lo es todo muchas gracias por llegar al final del vídeo y recuerden que seguimos en las decoraciones besitos cuídense mucho bye y Gracias por ver el video.